Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital dos mil diecisiete y dos mil diecinueve como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardeol y Karina Echegaray. Hola, hola, muy buenas tardes. Un placer enorme estar nuevamente compartiendo con ustedes nuestra mesa chica Poker de Aces. Hoy estamos todas, absolutamente todas, las conductoras y las invitadas vía Zoom. Así es que por lo menos nos van a poder ver la cara ya que no tenemos que tener barbijo puesto en el estudio. Hola, Karin, ¿cómo estás? Te estoy viendo. Hola. Sí, muy buenas tardes, Marian. ¿Cómo están? Hoy tenemos un lunes, como siempre, con mucha información, con muchas lindas historias para compartir. Y vamos a contarle a toda la gente que hoy nuestra palabra estrella, nuestra palabra, sí, justamente protagonista que hemos elegido en el del mazo nuestro es feedback. Ese ida y vuelta que es tan importante siempre en la vida, pero muchísimo más en estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Sí, y además es una palabra que nos parecía súper difícil, como para decir, ¿cómo vamos a poder hacer un programa alrededor de la palabra feedback? Y de repente apareció algo increíble, parecieron dos personas que nos llamaron la atención. No dos personas, una empresa, dos empresas en realidad, pero que van a estar representadas por dos chicas y nos van a estar contando y compartiendo. Contanos qué es lo primero, que me pareció increíble. Realmente tiene tanto que ver con feedback. Descubrir que hay un problema, sobre todo con este tema de la pandemia y demás, y decir, no, che, yo me voy a comprometer, voy a tratar de hacer algo, vi el problema, escucho y quiero poder ayudar. Y por eso apareció una empresa famosísima, conocida internacionalmente, súper comprometida, queriendo devolverle algo a la gente, ¿no? Escuchándola y diciéndole, mirá, te organizo una campaña para poder ayudarte a darte una mano. Contanos de qué se trata. Exactamente, exactamente. Bueno, justamente le vamos a dar la bienvenida a Áñez Popescu, ella es Brand Manager de Maybelline New York, esa es la empresa a la que vos te referías. Hola Áñez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal chicas? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Buenísimo, bueno, vamos a contarle a la gente que Áñez, junto con todo su equipo, digamos, han organizado, y además es una campaña internacional, algo, una movida muy especial, que se llama exactamente Argentina Break Together, que es una manera de darle visibilidad a un problema de salud tan serio, tan importante, tan difícil, como es la depresión, como es también la ansiedad, que además, sabemos todos, en estos tiempos de pandemia, han como recrudecido los casos a nivel internacional, por eso es doblemente meritorio, esto como vos decías, Marian, de lida y vuelta, de la empresa que no solamente vende cosméticos y cosas para que uno se sienta más linda, una potencia, lo que es, sino también para que pueda mirar hacia el interior, ¿no Áñez? De eso se trata. Sí, exacto, tal cual como vos decís, justamente el objetivo primordial de Break Together es visibilizar y desestimatizar las problemáticas de salud mental más relevantes, que son justamente la ansiedad y la depresión, y un poco lo que buscamos es justamente brindar recursos a la comunidad para ayudar tanto a las personas que puedan estar transitándolo, como a los que quieran ayudar a familiares o seres queridos que lo estén transitando, y el centro de la campaña es nuestra web, que es maybelline.com.ar barra break to weather, en donde se brindan disponibles 24 horas del día, 7 días a la semana, recursos para que las personas tengan pautas de autocuidado para cuidar justamente de su salud mental, y también se brinda un recurso de asistencia personalizada para aquellos que puedan pensar que puedan estar transitando por esta problemática. Y algo muy importante también de la campaña es que Maybelline en los diferentes países del mundo, donde la lanzó, se asoció con instituciones sin fines de lucro especializadas en la salud mental, y en el caso de Argentina, nuestro partner es Fundación Ineco, que se basa en la investigación de todo lo que es problemáticas psicológicas y neurológicas, y la difusión y el asesoramiento profesionales de la comunidad sobre cómo transitar estas situaciones. Y una de las, yo tuve la suerte de participar del lanzamiento, Áñez, y le cuento a las chicas, bienvenida Ale, nuestra embajadora, se acaba de conectar. Hola, ¿cómo estás? Y justamente te cuento, Áñez, Alejandra, la doctora Alejandra, es miembro justamente de Ineco, porque ella es neuróloga, así que también está como bastante embebida en estas cuestiones que tienen que ver con la ansiedad y con la depresión. Una de las patas importantes que ustedes destacaron, y que también tienen como socio dentro de esta manera de ayudar, es tener en cuenta la importancia de la respiración, de los ejercicios de yoga, entonces también ese es otro costado importante que a veces uno no lo tiene tan en cuenta y sin embargo puede generar eso de ponerte la tensión en otro lado en el momento en el que estás complicado, ¿no? Sí, exacto, tal cual. Justamente un poco lo que armamos con Ineco, que ellos fueron obviamente nuestros asesores de todo el contenido que está en la sección de autocuidado, fue como una visión holística integral de todo lo que tiene que ver con la salud mental, y muy bien, como decís vos, ellos nos brindaron como estos recursos de acompañamiento y de como de pautas a seguir para cuando uno pasa por una situación difícil, y también algo que hicimos que me parece que va a ser muy útil para todos los que ingresan a la web es asesorarnos también con nuestros influencers profesionales, tanto otro grupo de psicólogos, o por ejemplo Daphne Schilling, que es profesora de yoga y coach, que también brindan como esta visión más de ejercicios de respiración, ejercicios físicos, que también te pueden ayudar a mejorar y a estar un poco más tranquilos, o sea, como que quisimos hacer justamente una plataforma que brinde recursos para todas las personas y de todo tipo, con mucha base científica, y con mucha base también práctica, justamente, que es también como un poco el enfoque que tiene Fundación Ineco, de todo lo que es las neurociencias y la psicología. Entonces creemos que claramente son recursos, como le decimos nosotros, muy fáciles de aplicar, y que estamos muy contentos de poder brindarlos a la comunidad en la web. Yo quiero consultarte algo, en realidad, decirte algo que es lo que se ve, es lo que han logrado comunicar muy bien. Cuando uno piensa en Maybelline o piensa en L'Oreal, la mirada, hablamos de la mirada, la mirada siempre tiene que ver con todo lo que es el afuera, con el maquillaje, con todo lo que es el exterior, para dejarlo divino, lindo, impecable. Vos fijate cómo cambia la mirada, la percepción, ahora sobre la empresa. La empresa miró tan para adentro, que no se conformaron con armar una campaña súper creativa, ustedes, todo el equipo de trabajo, sino que fueron a buscar a alguien que estuviese súper especializado en el tema, como es la Fundación Ineco, para poder realmente brindarle a la gente lo mejor, como hacen con la marca, tratan siempre de que el producto sea sobresaliente, que esté reconocido en el mundo entero. Fueron a buscar una institución que es también reconocida por todo el mundo por la excelencia del trabajo que realiza, de los tratamientos y demás. Además, esta mirada, o sea, ahora se va a asociar el exterior y el interior, cuando alguien diga L'Oreal o Maybelline, porque es la nueva mirada que han logrado transmitir. Pero la verdad es que me parece, no sé si empezaron a trabajarlo el año pasado, o se dieron cuenta este año que como las cosas seguían, era fundamental actuar y hacer algo, y se comprometieron, fueron e hicieron. Bueno, muchas gracias por lo que decís, porque es un poco lo que nosotros buscábamos, porque les quiero contar que un poco la misión de Maybelline es hacer que las personas estén listas para afrontar todo lo que se proponen y desean, y un poco de ahí salió como la conexión con la salud mental, un poco por el target de consumidores que consume Maybelline, un poco por la situación, como que veíamos de que la salud mental es algo esencial justamente para tomar las riendas de tu vida, y veíamos que era una temática que, antes de la pandemia tenía mucha relevancia el tema de las redes sociales, como que estamos en un mundo complicado, si se quiere, y esto de que decís vos de lo externo, pero cómo me siento yo por adentro, pero siempre tengo mucha relevancia, y Bárbara. Entonces fue un poco de ahí que nació, y un poco la pandemia vino a acelerar este proceso, y decir, bueno, listo, este es el momento para lanzar esta campaña, y un poco de eso nace, justamente de la misión de Maybelline, de ayudar a la gente a que, como dice el slogan en inglés, a make things happen, hacer que las cosas sucedan, y también de investigaciones que se hicieron a nivel global, muestran que una de cada cinco personas sufren mundialmente de ansiedad y depresión, según la Organización Mundial de la Salud, y que casi 300 millones de personas en el mundo pueden sufrir de estas problemáticas, y además de esto, hay como todavía poca información, y mucho estigma con respecto a la salud mental, no es algo que lo hablemos todos los días, la pandemia, algo positivo que trajo fue que lo puso sobre la mesa, pero fue un poco como un camino que ya veníamos recorriendo, y con la pandemia aceleramos mucho más el proceso, y también pasó que acá en Argentina, que les quiero contar, somos el primer país de la región, después de Estados Unidos, que lanza la campaña, fue como, bueno, no, este es el momento, o sea, necesitamos lanzarlo ya, entendemos que es algo que afecta a mucha gente, y que es súper atinado dar estos recursos en un momento tan complejo como el que estamos viviendo con lo que sucedió en la pandemia. Hola Agnes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, me parece espectacular lo que hacen, los momentos estos de cambio, como puede ser una pandemia, más allá que sean de cambio, que son también traumáticos, aumentan y aceleran el estrés de toda la población de diferentes maneras, bueno, el COVID vino a mostrarnos que teníamos que estar encerrados, cambiar todos nuestros hábitos de golpe, y también en el hecho de quedarse y permanecer tanto tiempo, quedó instalado ya, ¿no?, como otro contexto en el que tenemos que superarnos y empezar a buscar herramientas de todos lados, no solo del exterior. Y creo que al encontrarte en esta situación, todos, inclusive las empresas y las personas, hay una conexión interior inevitable, ¿no? Uno se empieza a hacer las preguntas y las conexiones que antes nunca se había hecho, y me parece muy buena que la campaña sea desde ese lugar, ese momento oportuno, y realmente es así. La salud mental es un tema súper importante, la salud emocional es un tema muy importante, más allá de uno cuando dice salud mental, a veces creen que son patologías, y diariamente estamos inmersos en mucho estrés, en mucha ansiedad, en muchos duelos, hoy hay muchas separaciones, muchos duelos, muchas pérdidas, y creo que venir a poner un poco de color, ¿no?, al alma, que uno lo refleja en la cara, creo que es su lugar donde todo lo corporal, lo que vos ves, ves la sonrisa, ves la tristeza, las lágrimas, lo que es todo ahí, y darle un toque de color, pero digo desde el alma, ¿no?, un toque emocional, creo que es fundamental para esto, ¿no?, para dar un feedback, hablando de nuestra palabra de feedback, como hay feedback negativos y positivos en la medicina, ¿no?, esto como una retroalimentación que nos armoniza y nos pone en equilibrio, me parece que ver esto, este tipo de feedback al alma, digo yo, más allá que esté expresado en el cuerpo, porque lo que uno trabaja cuando trabaja en ciertos tipos de respiraciones, meditaciones, o cualquier ejercicio que quiera hacer, quiera hacer el bien a uno mismo, es saludable para uno mismo, es desde el interior, desde el interior hacia el exterior, y luego uno puede maquillarse, ¿sí?, pero así sea sin maquillaje, ¿no?, con una base simple, si el interior está bien, reluce diferente, y acompañado de maquillaje, o de los productos, o lo que sea una marca que nos acompañe, me parece que es ideal para este momento. Sí, tal cual, 100% de acuerdo, y algo que también quería agregar, es que, un poco como el foco que hacemos con la campaña, es esto de, tenés que saber cómo cuidarte a vos mismo, como decís vos, tener las herramientas para ayudar a otros, y un poco a lo que llamamos, digamos, esa, que juntas y juntos somos más valientes, por ahí el nombre en inglés, Break Together, que tenemos que afrontar estos desafíos en conjunto, que en la pandemia, el distanciamiento social no nos separen, que hablar de lo que nos pasa, que compartir, que darnos apoyo, también es súper necesario, y también un poco, todo el foco de la campaña es como, bueno, yo también pasé por esto, y esto me funcionó, o esto no, o te aconsejo esto, mucho de también, cómo ayudar a alguien que puede estar pasándola mal, o cómo saber pedir ayuda, entonces, me parece que es clave, esto de la introspección, y de estar bien uno desde adentro, y también poder compartir, los recorridos y los desafíos, con otra gente, para justamente, salir fortalecidos, todos juntos, como esta resiliencia también, que trabajamos mucho, con todo el contenido que hicimos con INECO. Es tan importante ponerlo en palabras, ¿no? Sí, Mariam. No, le decía que eso que ella recién comentaba, de visibilizarlo, ha hecho que realmente, han sacado el interior de la gente, lo pusieron sobre la mesa, pero hay mucha gente, que como se anima a decirlo, sí, estoy mal, estoy deprimido, hay otro tanto, que no se, o no se anima, no se da cuenta, hay veces que la gente piensa, no, estoy mal, me siento mal, por mil cosas, y en realidad lo que tiene, es una depresión terrible, por el contexto, por la situación, que en la que todo el mundo se vio sumergido a la fuerza por la pandemia, y esto de que una marca tan importante, lo esté realmente comunicando, mostrando, poniendo sobre la mesa y diciendo, no es malo, no es grave, o sea, te está pasando algo que tiene una solución, nos pasa a todos, yo tengo alguna herramienta que voy a querer ayudar. Yo quería preguntarte, cuando ustedes crearon esto, me imagino que tenían una expectativa enorme, ni bien lo presentaron, yo te digo, Karina salió corriendo, me llamó y me dijo, no sabés lo que acaba de presentar L'Oreal, tenemos que hacer una nota urgente, ella lo recibió, así como ustedes, o sea, entregaron el mensaje, como lo comentaron, ¿cuál fue el resultado en general? ¿Qué les pasó, ni bien fue esto presentado? Todos salieron corriendo como nosotras, a querer felicitarlas, obviamente, de entrada, ¿no? Y me imagino que todo el mundo quiere saber más, ¿no? La gente estará agradecidísima. Sí, bueno, la verdad que, nos, o sea, sabíamos que era algo que, un tema que tenía una amplia relevancia, teníamos mucha expectativa con, con el resultado del evento de lanzamiento, que fue el 13 de julio, pero la verdad que, explotó, el evento fue solo para, para prensa de influencers, y tuvimos, o sea, hace dos semanas que se lanzó oficialmente, y ya tuvimos, 700 ingresos a, a la encuesta de, que está en la web disponible, para evaluar la, la salud emocional, en nada, en dos semanas, justo ahora van a ser dos semanas, y la verdad que, 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 nada, como que nos sorprendió mucho, la gente, los periodistas, los influencers, estaban como súper contentos, y decían, qué bueno que una marca, como ustedes, que tiene tanto alcance, hable de esto, lo ponga sobre la mesa, que tenga los testimonios de, de nuestros influencers, celebrities, que son Santi, y Taller y Lucas, para afuera, que hablaron súper a corazón abierto, de lo que les pasa, y súper sinceramente, la verdad que, en ese sentido, estuvo buenísimo, y estamos muy contentos también, de que, de que el feedback, que tenemos de, de parte de INECO, que de los profesionales, que llegan a tomar los turnos, de estas personas, que hacen la encuesta, y se les sugiere, que hagan una entrevista, con un psicólogo, porque pueden tener, síntomas potenciales, o certeros de ansiedad, depresión, la verdad que los psicólogos, nos dicen que la gente, está muy agradecida, de, el feedback que le dan, la ayuda para encontrar, cómo hacer el mejor tratamiento, estamos muy contentos, porque realmente, vemos que es algo, la gente necesita, y que la gente le es útil, que es ante todo, como el objetivo principal, de justamente, dar un recurso de asistencia, que sirva, y que ayuda, a personas que por ahí, están en duda, no saben cómo, encantar, cómo empezar, bueno, entras a la web, maybelline.com.ar, barra, break to weather, hacer, hacer la encuesta, de, de salud emocional, que es, hecha por INECO, y ahí te va a dar justamente, un feedback, como dicen ustedes, de cómo es tu situación actual, y te asesoran, sobre cómo seguir, o no, un tratamiento, dependiendo, lo que ya antes, años, vos fijate, como el feedback, acá tiene que ver, muchísimo, con el tema, del compromiso, y del ser receptivo, si a vos, hace un año, y medio atrás, te decían, que en vez de estar presentando, make up, máscaras para pestañas, o no sé, labiales, ibas a estar hablando de esto, como realmente, si fueses una especialista en el tema, y encima, contestando preguntas, que tienen que ver, con toda la parte emocional, nada que ver, con la formación que traes, con la trayectoria que tenés, yo creo que no te hubieses imaginado nunca, pero vos fijate, como este feedback, hace que, realmente, tu compromiso, de querer ayudar, además de que has preparado el tema, porque lo vienen trabajando, para presentar en la campaña, cómo te pone en otro lugar, absolutamente diferente, y cómo realmente, creo que nunca, te hubieses imaginado, que ibas a estar, presentando una campaña, de este tipo, cuando uno está acostumbrado, con las campañas, que tienen que ver con, todo lo que es, make up, o fragancias, o todo lo lindo, que tiene L'Oreal, tienen tanto que ver, con lo visual, pero que atrae, a los ojos, por el tema del color, o del producto en sí, ¿no? Sí, sí, tal cual, o sea, es algo que, si se quiere, no, no es algo que, no sé, que me esperaba por ahí, pero estoy súper contenta, y desde la marca, estamos súper contentos, de justamente ser, pioneros en la región, porque, entendemos que, que Maybelline tiene que ser una marca comprometida, con la sociedad, y nos encanta, tener la posibilidad, de que, de que nuestra primera causa, si se quiere, oficial de la marca, sea con la salud mental, que es un tema, del que no se habla mucho, y de que se necesitamos, ponerlo en la agenda, entonces, estamos súper contentos, de ser quienes empezamos, como, a mover la rueda, y a visibilizar, y a, nada, empezar la discusión, junto con todo nuestro, nuestro equipo de comunicación, y nuestros influencers, pero además, esto que te digo, de que, de que, obviamente, que todo lo de, la cosmética, es divino, y obvio, nada, trabajamos en L'Oreal, por algo o no, porque nos apasiona, pero, no quería dejar de, de contarles también, de que, de que, las marcas de L'Oreal, en general, y bueno, y Merlin, en particular, son marcas que tienen, como esta visión, de que necesitan tener, un compromiso social, y a pesar de que, Break to Wear, es la primera causa global, digamos, que todos los países del mundo, vamos a replicar, de la misma manera, en Argentina, justamente, por, por las características de la filial, venimos con otras causas, tenemos dos particularmente, una es el apoyo, a Belleza por un Futuro, es un programa, en donde, brindamos, recursos, para que la gente, en situación de vulnerabilidad, se forme, en, en, profesiones de salud, de salud, no, perdón, de belleza, y peluquería, estamos apoyándola, desde 2019, y ya son, 1.400 graduados, en, de belleza por un futuro, que salieron, o peluqueros, o maquilladores, y además, Merlin, Argentina, puntualmente, justamente, por, por esta búsqueda, de que la gente, se exprese, como es, y de que, y de que, logre lo que desea en su vida, apoya, desde hace un par de años, a la comunidad LGBTIQ+, teniendo presencia, tanto en las marchas del orgullo, como teniendo, un grupo de influencers, como, súper, variada, a nivel diversidad sexual, porque justamente, queremos apoyar, la autoafirmación, de estos grupos, y la diversidad sexual, entonces, somos una marca, que venimos teniendo, como estos compromisos, y si se quiere, Brave to Wear, es como, no sé, el broche de oro, digamos, porque estamos, como afrontando, problemáticas, súper diferentes, la vulnerabilidad económica, la expresión, y la diversidad sexual, y la salud mental, y un poco, como, llegando a todas las personas, que puedan llegar a, ser consumidores de la marca, entonces, estamos muy contentos, con, con tener, este desafío, de Brave to Wear, por delante. La responsabilidad social, corporativa, no es otra cosa, que el feedback, en realidad, es responder, desde la empresa, a una situación, involucrándote, ¿no? Y eso es lo que vienen haciendo, y mirá, mirá Karina, cómo fuiste a encontrar, la forma de, No, y a mí, además también, sabés que, Mariam, me gustó, porque me acuerdo también, de otra entrevistada, que estuvo en Pocahade, hace unas semanas, que ella hablaba, de la profundidad, de la superficie, hablando de todo, lo que tiene que ver, con la estética, que por ahí, a alguna gente, le suena como ridículo, hueco, vacío, y sin embargo, tiene muchísimo que ver, como decía Ale, al principio, esto de que, el interior, lo que vos sos internamente, cuanto vos, más o menos, te sentís, es lo que también, uno se expresa, tanto en la cara, en el ir, en el venir, en tu trabajo, en tus emociones, en tus relaciones, entonces, qué importante es esto, de tratar de lograr, como ese equilibrio, que bueno, cada vez, sobre todo en estos contextos, es más complicado, de generar, pero qué importante, estas ayudas, que bueno, que a veces, por ahí, son simples, porque como decía Áñez, o yo, que estaba, Dafne, que es la coach, que hablaba de meditación, de respiración, por ahí, ella decía, son ejercicios simples, de respiración, que te sacan, de ese momento, triste, de angustia, de esa situación extrema, y bueno, y son simples cosas, que uno puede empezar a, a introducir en la vida, en lo cotidiano, que nos, nos dan esta cuestión de, de vivir un poco mejor, que es lo que queremos todos, tratar de ser felices, en definitiva. Sí, los hábitos saludables, que también, la pandemia nos hizo, mucho de redefinir, o pensar nuestros hábitos, y frenar, y pensar, y a veces, son cosas, desde esto, como cosas muy, de acciones, y como pautas, y, pero también entender, de que quizás, uno necesita ayuda, y necesita, ir a un psicólogo, hasta puede ser, o necesitar, ir a un psiquiatra, que entender, de que está bien, o sea, es cuidarse, y es como, aceptar, que uno necesita ayuda también, la ayuda que, que sea que uno necesita. Además, nunca mejor, el concepto, que salud y belleza, van de la mano, que en esta oportunidad, la empresa se comprometió, para, demostrar, que realmente es así, salud y belleza, van de la mano, si, no podés estar divina, aunque tengas el mejor make up, de Maybelline, o de L'Oreal del mundo, si por dentro, estás mal, estás deprimido, estás atravesando, una situación, de la que solo no podés salir, y por eso está buenísimo, que la empresa, en realidad, está extendiendo una mano, a un montón de gente, que, que puede tener contención, a través de, de ponerse en contacto, ¿no? Por favor, ¿por qué no nos compartís, a dónde tienen que, que ingresar, cómo pueden hacer, para obtener, toda esta información, la ayuda, los ejercicios de relajación, o lo que fuere? Bueno, dale, buenísimo, la web es, www.maybelline.com.ar, barra, Brave Together, ahí está, es una landing, exclusiva, con todo el contenido, con los recursos de autocuidado, con la encuesta, de salud emocional, y también, con, con testimonios, de nuestros, nuestros influencers, profesionales, que hablan un poco, de por qué, se comprometen, con el bienestar, y la salud, la salud psicológica, y también, los invito a todos, los que, los que estén escuchando, a empezar, a hablar de estos temas, y empezar, a, a mostrarlo en redes sociales, a hablar sobre la importancia, de afrontar los desafíos, en conjunto, los hashtags, que tenemos en la campaña, es hashtag, Brave Together, ARC, como Argentina, y Maybelline ARC, como Argentina también, un poco, lo que queremos, es justamente, empezar a hablar de estos temas, o sea, que se haga viral, la importancia, de la salud mental, y la importancia, de afrontar los desafíos, en conjunto, de informarse, de ayudar a otros, y de pedir ayuda, así que, los invito a todos, a que visiten la web, y que, nos sigan en los hashtags, para ver todo el contenido, que también vamos a estar lanzando, en redes sociales, que está buenísimo, y entran en los recursos de autocuidado, porque están, o sea, justo el otro día, hablé con, con Alan Di Sabia, que es un podcaster psicólogo, y yo decía, tipo, buenísimo el contenido, que estamos haciendo, así que, nada, espero que les sirva, a todas las personas, que necesiten ayuda, y, bueno, nada, acá estamos. Bárbaro, te agradecemos muchísimo, Áñez, la verdad que el tema, es, es bárbaro, que hayan hecho esto, que lo hayan, le hayan dado lugar, que estén logrando, que se visibilice, porque así como Karin, y bien, se enteró, de que esto existía, salió corriendo, a querer comunicarlo, seguramente, todos los periodistas, que estaban como Karina, siendo parte, de esta presentación, de la campaña, se han interesado, y entre todos, si podemos colaborar, para difundirlo, y que llegue a muchísima, muchísima gente, que a la que pueda ayudar, obviamente, todos lo vamos a hacer, así es que, obviamente, contá con nosotros, desde acá lo vamos a hacer, y desde las redes, y desde Diplomatic News, desde donde podamos comunicar, vamos a estar ayudándonos, te agradezco un montón, te digo que es hora de barajar, y dar de nuevo, esto quiere decir, que nos tenemos que ir a una pausa, porque tenemos a nuestra próxima invitada, también en línea, te agradecemos mucho, y gracias, en nombre de todos, todos los que, están necesitando, o estamos necesitando ayuda, porque, nadie está exento, de caer en un tema de depresión, o está pasándole mal, con todo esto que está pasando, gracias. Muchas gracias a ustedes, por la invitación. Gracias. Gracias. Te vemos con vos. Pasión, visión, perseverancia, y creatividad, un auténtico póker de haces, en conexión abierta. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio, con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos, y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en la farmacia, las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD-72583, www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Llegó una revolución a Vanessa Beauty. Nos unimos a Maybelline New York y Vogue, para ofrecerte tus productos favoritos, ahora por catálogo. Máscaras de pestañas, labiales, bases, esmaltes de uñas y mucho más. Pedile a tu consultora Vanessa, el insert Vanessa Beauty, y llévate todo. First Park Hotel, en pleno corazón de Recoleta. Nuestras suites de dimensiones súper generosas, y nuestro trato personalizado, hacen la diferencia. Esmeralda 1366. Consultas y reservas 011-4131-1900. ¿Crees que me conoces? Soy la madre soltera que crió dos hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje, y que encontró la fuerza para usarlo. Me creías débil. Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir, y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo. Productos específicos, desarrollados para que tu cabello espléndido y saludable, sea motivo de admiración y encanto. Elegido por los estilistas, y preferido por tu pelo. Question Professional. Atractivo por sus cualidades. Insuperable por sus resultados. Matiza Vax. Productos de diseño de autor. Exclusivos, atemporales, y siempre vigentes. Confeccionados en excelente cuero argentino, y también una línea cruelty free. Carteras, mochilas, bolsos, y mucho más. Matiza Vax, imprescindible. El complemento, que no te puede faltar. Y ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, chicas. Y les quiero contar, que además ya está compartiendo pantalla con nosotros, María Soledad Gentile. Ella es fundadora y diseñadora de Matiza Vax, que recién escuchamos que estaban describiendo todos los productos que tienen, y que como pensamos con Marian, cuando teníamos que pensar en los protagonistas de la palabra feedback, que es importante también que tiene esta cuestión de ir y vuelta, de una persona que busca una cartera, y parece raro, pero no lo es. O sea, vos necesitás ese feedback, María Soledad, para poder diseñar, para poder escuchar al otro qué es lo que necesita, qué es lo que más le gusta. ¿Cómo estás? Bienvenida a Pokerdea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por mi invitación. Sí, en realidad, lo mío surgió más que nada por el feedback, con las chicas. Yo empecé, casi con esto como un juego, porque en realidad, no empecé diseñando, y yo lo que hice en su momento, me sobraba, me ha habido de vacaciones, me sobraba un poquito de plata, fui a ver a una amiga, y ella se dedicaba a esto, pero en realidad, fue loco, porque ella venía a Buenos Aires, a comprarlas, y las revendía, y bueno, nada, yo estaba con ella, y le digo, ¿qué me das con esto? Con lo que tengo. Me dice, llévate esta. Me acuerdo, en ese momento, creo, había sido para el 2011, 2010, me había traído 10 carteras, yo me dedicaba a otra cosa, en realidad, me dedico a otra cosa. Vos sos chef. Claro. Es chef. Sí. Y bueno, nada, vine a casa, me armé un Facebook, la subí, y empecé a vender, yo no lo podía creer, porque incluso hasta vendía carteras, que a mí me pasa hoy en día, que por ahí hago bolsos, que no me gustan mucho como quedan, y ese que no se vende, y no puedo creer, ¿entendés? Entonces, nada, empecé así, vendiendo lo que ya estaba hecho, digamos, y en un momento, quise incursionar un poco más, en lo que era el cuero, y demás, en ese momento yo no vendía cuero, era todos PU, que es el sintético, y bueno, nada, estudié, hice cursos de diseño, empecé yo a comprar los cueros, empecé a dibujar, en realidad, yo hago al revés de lo que hace una diseñadora, la diseñadora se sienta, dibuja, y luego va a atentar los insumos y demás, yo no, yo me iba a las furtiembres, compraba los cueros que me gustaban, y en el momento que iba comprando, me iba imaginando carteras, llegaba a casa, y tiraba, tal cual, sí, 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 llegaba a casa, las tiraba todas en el piso, las sentaba en el medio, y empezaba a mirar, y mentalmente, las iba armando, bueno, así, empecé, y cuando las empecé a subir, mis clientas me decían, mira, yo quiero esta, pero en realidad me gustaría que tenga un corazón azul, quiero esta, entonces yo fui armando, digamos, de hecho, mis colecciones hoy también son así, son más o menos lo que la gente quiere, si bien yo, al principio hice mucho color, muchísimo color, ahora estoy como más, más tranqui, porque también, se vende, pero así, por ahí, qué sé yo, si subo una cartera negra, mis clientas no están acostumbradas a eso, mis clientas están acostumbradas por ahí más al brillo, o sea, la antítesis de lo que uso yo también, en realidad, eso es loco, porque yo no soy de usar colores, pero en mis bolsos, en mis diseños, predomina mucho eso, la combinación de colores que por ahí, te lo imaginás, y decís, no, va a quedar mal, y cuando la veo, me encanta, y bueno, así, empecé, y empecé como, recibiendo buenas, buenas respuestas, y cada vez más, incluso, en una oportunidad, vendía a una chica, en Miami, y cuando me llamó, dije, pero estás en Miami, o sea, estás colón, estás equivocada, y en realidad, ella se vino acá, porque ella en realidad, es de acá, se fue a vivir a Miami, hace un par de años, y pasó por un local, vio un bolso mío, lo compró, me contactó, estando allá, me empezó a pedir, y es el día de hoy, que por ahí, yo le envío, allá a Miami, que yo digo, tenés colores, y ella me decía, si hay colores, pero no hay cuero, no hay el cuero, que nosotros estamos acostumbrados, Sole, ¿sabés qué es lo que pasa? vos recién dijiste algo, dijiste, empecé a tener buena respuesta, de la gente, no, fue al revés, la gente, en vos encontró respuesta, porque por ahí, la gente quería, una cartera, ponele, yo, me preguntan a mí, te voy a decir, yo quiero una cartera, mitad negra, mitad azul, porque vivo de negro y azul, todo el día, y todo el mundo me dice, no exigiste, nadie pondría esa combinación, no se usa, y vos a la gente, le contestás, yo la hago, entonces la gente encontró, que pueden tener un lugar, donde alguien la escucha, y hace la cartera que sueña, y eso es el feedback, del que hablábamos, del poder ser tan receptivo, que la gente te sigue eligiendo por eso, por esta chica de Miami, que te sigue eligiendo, porque usás siempre, el mismo cuero, que sea material realmente bueno, a ella le da resultados, y es por eso que te eligen. Sí, sí, incluso por ahí, cuando tienen, me pasa mucho cuando tienen fiestas, me vienen y me dicen, mira, me voy a poner este vestido, estos zapatos, quiero que me hagas un sobre igual, y yo he ido, o me han traído el zapato, yo fui y compré el cuero, y se los hice tal cual, ¿entendés? Para mí eso es buenísimo, en realidad, uno quisiera que las carteras de uno, sean únicas, pero bueno, es medio como imposible, porque, qué sé yo, yo hago poca producción, pero hago poca producción, porque no quiero, esta cosa, que esté repetida, de caer, claro, de caer en el común, ¿entendés? vos sabés que hay una cartera, claro, que el modelo si es masivo, exacto, exacto, pero bueno, sé que en eso, me limito un poco yo, a la venta, ¿entendés? porque por ahí se hiciera cartera, si copio una cartera, hay una cartera que son muy básicas, que yo sé que se venden, haría eso, si yo quiero hacer de esto como un comercio, por lo fácil, digamos, claro, claro, y no me sale, porque intenté hacerlo, porque en un momento dije, lo voy a hacer, porque yo quiero llegar a ser como tal, y no me sale, no me sale, porque no la vendo, y por ahí el cuero es mucho mejor, el diseño, la confección, los cerrajes, pero no me sale, es algo que tengo que seguir, evidentemente tengo que seguir por una línea mía, del diseño con colores, de prestar atención a lo que la gente quiere, o mismo, qué sé yo, yo veo a una persona, a una chica, y me doy cuenta el bolso que le puede ir, ¿entendés? Pero bueno, además con un tema, ahí dijiste el bolso que le queda bien, hay un tema que mucha gente no sabe, no tiene en cuenta, que con el tema de las carteras, tiene mucho que ver también el tamaño de las personas, yo recuerdo que durante mucho tiempo, hice la prensa, la comunicación de una marca, que hacía talles grandes, y ellas me decían, vos sabés que vamos a armar una línea de carteras y de zapatos, porque está bien, ponele que calzás 38, calzás 39, pero una persona que utiliza talles grandes, porque está quizás muy pasada de peso, tiene el pie más ancho, entonces un zapato 38, 39, que era su talle normal, no le iba, y así hicieron con las carteras, yo no sabía que la tira de la cartera, para colgarte el al hombro, tiene una determinada cantidad de centímetros, pero si vos tenés un físico muchísimo más grande, porque tenés una caja de la espalda mucho más amplia, y un brazo más grande también, si la tira no es más larga, no te la podés colgar, queda desproporcionada, lo que pasa es que lo estándar es así, yo viví mucho eso, hoy en día me pasa, que por ahí yo hago un bolso, o algo muy chico, la tira muy chica, y yo sé que para ciertas chicas, la tengo que hacer más grande, porque si no les queda acá, o no se la pueden subir, o mismo con las bandoleras, si sos chiquita, te queda muy abajo, no queda bien, si sos más grande, por ahí te queda muy acá, entonces tenés que ir como midiendo, de hecho, muchas veces vendo, y me las traen, y me dicen, no me lo podés cortar un poquito, que por ahí cualquier otro diseñador, te dice, no, ya me la compraste, la cartera estándar es así, y yo no, o mira, qué sé yo, o no sé, quiero una tachita más acá, o quiero el logo acá, bueno, yo hago mucho eso, pero porque para mí, lo importante es dejar contenta a la persona, obvio, más allá de... No te elegimos mal para la palabra feedback, ¿no Karina? Porque está constantemente, escuchando lo que le piden, y tratando de... Al demás María, Sole, lo que vemos es que tu trabajo, sigue siendo artesanal, Sí, tal cual. Una, te quería, te quería, pensando en la palabra feedback, que estábamos hablando, y uno va pasando por distintas etapas, perdón, que empezaste todo tu emprendimiento, casi por casualidad, ¿no? Entonces, te habrás hecho distintas preguntas, de dónde vas a ir, cómo voy, y todas esas cosas, y el feedback tiene una de las características, que es el cómo sigue, recién te escuchaba hablar, y ese cómo sigue, tiene muchísimo que ver con toda la información que te llega, y que te lleva a mayores posibilidades de aprendizaje, de estrategias de comercialización, de estrategias de diseño, de una comprensión más profunda de qué es tu producto, de a quiénes apuntás, a quiénes le llegan, y cómo esas personas te dan ese feedback, que pasa a ser tan productivo, ¿no? Y positivo para vos, que empezás a, digamos, a seleccionar ese, ese mundo que creás, único, original, ¿sí? Que empezás a ver, bueno, de esto que me dijeron, o de esto que me piden, hay cosas que rechazo, ¿sí? A veces que hay algún feedback, que parece que es negativo, en realidad, entendemos que nunca es negativo, porque todo lo que vienen a decir es para que evalúes, revalúes, reconstruyas, cambies, o mejores tu producto, y ya sea la calidad, o el diseño, o lo que para vos, o para tu cliente sea importante, así que creo que es buenísimo, te escuchaba recién y me parecía genial todo lo que escuchaba de, de lo que hablabas con tus clientas, y cómo se iban dando casi de forma casual, ciertas acciones, ¿sí? Como alguien que vio tu cartel en Miami, te pide ahora, o que alguien personalizado, Que sea, ya es personalizado, esto es un feedback individual, Ida, mano a mano, es genial, que una marca lo pueda hacer. En realidad, lo puedo hacer, yo creo que lo puedo hacer, porque, hago, hago producciones muy chicas, y porque obviamente, me dedico por ahí a otra cosa, ¿no? Yo creo que si fuese solamente, Matiza como emprendimiento, y como medio de vida, se haría como más difícil, creo que caería en lo masivo, ¿viste? En la producción, simple, en cantidad, vender, y, bueno, nada, Matiza, igual, Matiza para mí es, es muy importante, a nivel sentimental, o sea, yo para mí, mis bolsos, es como, venderte un bolso mío, vender, algo muy, sí, pero aparte, Matiza es el nombre de mis hijas, eso te iba a preguntar, y nos digas, ¿cómo se conforma Matiza? Claro, Matiza es el nombre de Isabela, y de Matilda, al principio, cuando yo empecé, era, Loving Bags, yo tenía a Mati, cuando nació Matilda, dije, bueno, ya está, le cambio el nombre, le voy a poner Matiza, entonces, para mí era como, no sé cómo decirte, vender una cartera, es como que hasta yo elegía a quién vendérsela, ¿entendés? Era como decir, bueno, te la vendo, pero yo te estoy dando, ¿entendés? Como que un pedacito de mi vida, de mi historia, de mi creación, y no solo te estoy vendiendo un bolso, ¿entendés? Por ahí, qué sé yo, me pasaba de hacer algo que no tenía ganas, en cuanto al diseño, de decir, no me gusta esta cartera, te la hago, pero no la muestres, y después terminaba siendo, como dije antes, una cartera, súper vendida, y me la pedían más, y yo decía, ¿cómo puede ser? Si es horrible, ¿entendés? Pero bueno, es un poco que tiene que ver con, con escuchar lo que el otro quiere, y que, en realidad, uno vende, si uno, en realidad uno vende lo que, lo que le gusta, pero para mí, es mucho mejor vender, lo que el otro quiere, ¿entendés? No, no solo lo que quiere, lo que el otro, le va a dar utilidad, porque quizás, todas decimos, no, me encanta una cartera, de este tamaño divina, perfecta, una cartera mediana, pero si vos vas a la facultad, o tenés chicos, o lo que fuere, o te vas de viaje, y necesitas, tener muchas cosas a mano, preferís una cartera, súper grande, que vos decís, no, parece una, valijita chiquita, porque es un tamaño enorme, pero tiene una funcionalidad específica, entonces por ahí, mucha gente te pedía, porque sabía que se lo podías hacer, porque trabajás de manera artesanal, porque el material que utilizás es bueno, es duradero, y porque además los escuchabas, y le ibas a terminar poniendo el color que te pedían, o le ibas a agregar el flequito, o el corazoncito, y entonces te elegían por eso, quizás la cartera nunca te va a terminar de gustar, pero el día que vos misma busques una cartera súper funcional, quizás era esa, la que tanto te pedían, ¿no? Sí, 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 es que en realidad pasa eso, ¿viste? De buscar lo funcional en la cartera siempre, porque yo lo veo conmigo misma, o con mis clientas que vienen y me dicen, tus carteras son geniales, y por ahí, entra todo, entra todo, siempre entra todo, por más que la vean chiquita, yo siempre les digo, entra todo, ¿entendés? Y por ahí, una pavada, que en realidad, hoy por hoy las tienen todas, que es el, es un mojetón para poner la llave, y que la llave no quede, viste, estás buscándola, Siempre, que se pierda siempre que la necesitas, y siempre buscan eso, ¿entendés? Y por ahí, una tontería, me salió una, que no se la puse, y vienen y dicen, mira, no, vino con el cosito de la llave, bueno, o el logo, bueno, todas cosas así, lo único que por ahí, yo, bueno, obviamente amo el cuero, me encanta el cuero, y con todo esto de, 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 y demás, a mí se me, al día de hoy se me hace difícil imponerlo en mi marca, porque, las clientas no están acostumbradas a eso, y no les gusta, pero sé que hay, hay una, hay un, hay un, hay un segmento que sí, que lo consume, entonces, es como que, yo no me siento cómoda, si bien lo hago, no me siento cómoda presentando en mi marca, que son, es cuero, 100% presentando algo que no es cuero, entonces, es como que en un momento pensé, bueno, voy a hacer como una marca paralela, en donde pueda incorporar esto, pero no me sale, todavía no me sale. Lo que pasa es que es el tema de la conciencia ambiental de Matiza, quizás, es la parte esta, la parte de la conciencia ambiental, que la marca tiene que tomar, porque como bien dijiste, la gente lo pide, hay mucha gente que por conciencia ambiental, ya hace muchísimo tiempo, que lo tiene incorporado. igual tiene más que ver, no sé si con una conciencia ambiental, porque en realidad, el PU es plástico, totalmente, o sea, la gente le dice cuero ecológico, pero en realidad, no es cuero, o sea, no existe el cuero ecológico, el PU es plástico, no es más que eso, ¿entendés? Lo que pasa que, bueno, tiene que ver con el, con el, con el maltrato animal, sí, con el maltrato animal, sí, van más que ver, más que ver, de hecho, yo en un momento, cuando empecé, había hecho una cartera de piel, me mataron, o sea, dije, no uso piel, nunca más, pero, porque bueno, están, esta gente como que está a la, a la búsqueda, viste, de, de, si haces algo bien, o haces algo malo, si estás trabajando con animales, o no, bueno, en esas cosas, bueno, uno, se tiene que como que correr un poco, porque si no, terminás en una, en una guerra, y en una, y en algo que, que por ahí, yo no entiendo, pero, no tengo ganas de, meterme en, en una discusión, que no tiene sentido, por eso seguís haciendo, el producto que el cliente te pide, si te lo pides, lo haces, también en ese otro material, sí, yo creo que siempre está bueno, trabajar con lo que uno, se siente cómoda, y con lo que uno, siente que le va a entregar, al cliente, algo que es bueno, y que, no va a tener problemas, yo, no, no vendo tan, tan confiada, un producto de sintético, por ejemplo, en mi caso, ¿entendés? Porque yo el cuero, al, no sé, se puede, descocer, o lo que sea, que no hay problema, se arregla, pero en una, en un bolso sintético, si el sintético se rompe, yo, si te lo tengo que arreglar, te lo tengo que volver a hacer, ¿entendés? Entonces, es como que, y en, y en relación, en precio, el, si bien el cuero es muy caro, el sintético bueno, el importado, es muy caro también, entonces, por ahí varía, en un precio de, no sé, en una, en un bolso de mil pesos, y terminás teniendo, un bolso que por ahí te dura, cinco posturas, a un bolso que te dura, el cuero, muchísimo más, yo tengo carteras que hace años, la gente que te elige ese producto, sin lugar a dudas, lo hace sabiendo, este tipo de connotación que tiene, y no creo que le interese que el producto se rompa, o se echa a perder antes que uno de cuero, sino que se queda tranquilo y conforme, con su conciencia, de que no afectó a un animal, que no, no está utilizando el cuero de un animal, es por ese lado, y lo bueno es que le das la opción, Sole, de elegir, lo interesante es eso, y lo interesante es que tiene muchísimo que ver con esto, del feedback del que hablábamos, de ese ida y vuelta, que le seguís escuchando a la gente, para darle lo que quieren, lo que necesitan, lo que elijan, te cuento que se nos va el tiempo, viste, yo te decía que se pasa rapidísimo, seguramente en otro momento te tendremos, porque es chef, me dijeron que hace pastas increíbles, así es que no, tenemos que ir por este lado, tenemos que ir, vamos a tener como invitada, te cuento que, muchísimas gracias, te tenemos que saludar, porque ya me están corriendo con el tema del horario, así que, gracias a ustedes, no, muchísimas gracias, te vamos a volver a tener invitada, sin duda alguna, Tere, es hora de embarajar y dar de nuevo, para poder volver y despedir más del programa, muchas gracias, gracias, Matiza Vax, productos de diseño de autor, exclusivos, atemporales, y siempre vigentes, confeccionados en excelente cuero argentino, y también una línea cruelty free, carteras, mochilas, bolsos, y mucho más, Matiza Vax, imprescindible, el complemento, que no te puede faltar, productos específicos, desarrollados para que tu cabello espléndido y saludable, sea motivo de admiración y encanto, elegido por los estilistas, y preferido por tu pelo, Question Professional, atractivo por sus cualidades, insuperable por sus resultados, bueno, ahora sí, estamos de vuelta, para despedir el programa, nos quedan dos minutitos, tres minutitos, como para contarles, que el próximo programa, vamos a estar hablando de un tema, que es el tema que nos ha convocado, hacer este programa, en realidad, nosotros presentamos Mesa Chica, Poker Gases, como un programa motivacional, como un programa que, motiva a las emprendedoras, a las mujeres, a ir tras sus sueños, hasta hacerlas realidad, y el próximo lunes, día 2 de agosto, vamos a estar presentando un programa con emprendedores, ¿es así, Cari? Así es, así es, vamos a tener un abanico, de posibilidades, de historias, en esto que tiene que ver con emprender, con salir de la zona de confort, con animarte, justamente, a barajar y dar de nuevo, muchas veces, porque hay historias de gente, que por ahí, son dedicados a la ciencia, dedicados a las cosas más duras, y sin embargo, quisieron patear el tablero, y animarse a algo nuevo, con proyectos propios, a desandar, o andar, mejor dicho, a dibujar su propio camino, así que eso es lo más lindo, y enriquecedor, que vamos a tener la semana que viene, con estas historias, que siempre, son ricas, son sentidas, son emotivas, nos entusiasman mucho. y además son motivadoras, motivan a muchísima, muchísima gente, y es por eso, como bien dicen, se hace camino al andar, la palabra emprender, da para muchísimo, fue una idea buenísima, Cari, esto de convocar emprendedores, Cari armó todo el programa, del lunes próximo, y bueno, vamos a ver cómo sale, que seguramente, va a ser así, sí, sí, pero la verdad, es que es un trabajo increíble, bueno chicas, las tengo que saludar, porque si no, Tere nos va a sacar del aire, les digo, que nos volvemos a ver, el próximo lunes, cuando desde aquí, les volveremos a proponer, barajar y dar de nuevo, siempre, siempre por Conexión Abierta, en Mesa Chica, Pacer Reaste, chau, chau. Comienzo de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Este medio, está asociado a Cademar,